Buenos días. Debido a los últimos acontecimientos sucedidos en nuestra ciudad y que como consecuencia de ello se vivió un momento de incertidumbre que involucraron al Consejo Deliberante, al Ejecutivo Municipal, gremios y en definitiva a toda la sociedad quiaqueña, en cumplimiento a la manda constitucional y disposición de la Ley Orgánica Municipal, Reglamento Interno y en uso de las facultades encomendadas de mi persona como Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Quiaca y en los fines de garantizar la paz social, la convivencia armónica, el accionar dentro del marco de la ley y con una firme vocación de servicio es que por intermedio de esta conferencia de prensa quiero dirigirme a todos mis conciudadanos para ratificar mi firme compromiso bajo juramento ante la ley, ante Dios y ante toda mi comunidad de la ciudad de La Quiaca de garantizar la institucionalidad del Consejo Deliberante, la coordinación y cooperación entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal afirmando que pertenezco a la línea política Frente para la Victoria presidida en nivel nacional por nuestra señora Presidenta Cristina Fernández Kirchner en provincia por el gobernador Eduardo Fernet y en la ciudad de La Quiaca por el actual Intendente Dante Velásquez. A fin de garantizar la institucionalidad, me comprometo a dar fielmente cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio y Constitución Provincial y a cumplir fielmente y en norma de desarrollo las sesiones, como así también las obligaciones que tengo como Presidente. Asimismo, quiero invitar a todos y a cada una de las instituciones a trabajar por nuestra ciudad y que me puedan acercarse ante el Consejo Deliberante a mi persona, seguro a los otros concejales, presentar propuestas, proyectos, desafíos importantes para el crecimiento sostenido de nuestra ciudad. También, manifestar que en el marco del diálogo social, debemos no solo prerrogar, sino ejecutar todos nuestros... Vamos a trabajar para aumentar nuestra madurez cívica, aprovechando, reprochando todo uso de violencia que ponga en riesgo nuestra institucionalidad de la democracia. Por último, en breve, impartiré desde la Presidencia del Consejo Deliberante una invitación de carácter urgente a mis pares a efecto de poder reunirlos y en el marco del diálogo generar las condiciones para dar respuesta en el tratamiento que nos cabe como Consejo Deliberante a lo presentado por el Ejecutivo Municipal. Pido disculpas por cómo se encuentra la situación del Consejo Deliberante en estos momentos, en lo que se fue realizada, lo que fue realizado en todo este tiempo que asumí, no es la intención de los concejales y creo que de todos que la institución siga en esos pasos. En este tiempo restante tenemos que revertir esta situación. Muchas gracias. Y gracias a la prensa por estar presente. Bueno, efectivamente sí, a través del diálogo que el señor Intendente lo mencionó en su discurso, hablamos y sí, le íbamos a perezas, en sí, la idea siempre fue que hay que trabajar por el pueblo y esto no ayuda al pueblo, definitivamente perjudica, no hace ver mal como gobernante, no hace ver mal acá en la ciudad de La Quiaca, en la provincia, creo que no nos ayuda, creo que no es la forma en que tiene que trabajar, nunca pensé de esa forma, así que creo que un sano diálogo, un sano diálogo con los concejales se puede salir adelante. Hay muchos pedidos de parte de los gremios, también de la comunidad, ¿esto se va a ir dando solución palatinamente? Yo creo que sí, acá el señor Intendente va a estar reunido con los gremios, como también yo los invito si quieren ir al Consejo del Liberante, siempre son bien recibidos y sí, vamos a trabajar para dar la solución a sus peticiones. Un tema muy especial que pide el personal de tránsito, la adhesión de tránsito, la creación del juzgado de faltas, esto se va a tratar próximamente en las sesiones que vienen, ¿cómo se está analizando este tema? Como dije en la conferencia de prensa, hice una invitación de carácter urgente a los otros concejales, ya que ellos están presentes, se van a notificados y empezaremos hoy a una reunión para debatir esos temas, reunión, para debatir esos temas, para hablar y dar un pronto despacho. A la petición que fueron, a los proyectos que fueron presentados. Sí, en breve, conciso, simple. Por sobre todas las cosas, quienes nos encontramos acá presentes, el señor Presidente del Consejo del Liberante, el doctor Hernán Rodríguez, la profesora Jacqueline Sánchez, el señor Roberto Toconaz, y también, lógicamente, el compañero Flores, representan, o son dignos representantes de la línea política del Frente para la Victoria, que recién lo acaba de ratificar el doctor Hernán Rodríguez. En tal sentido, venimos, y desde el Ejecutivo, a pregonar que esta es una muestra clara, en primer lugar, de un hecho histórico. Creo que hace mucho tiempo que en la ciudad de La Quiaca no se producía un hecho en el cual un presidente del Consejo del Liberante y el intendente, con mucha madurez cívica, tratan de generar, frente a lo acontecido en los últimos días, estrategias firmes, con fuerte compromiso, de generar desde las instituciones las respuestas necesarias que están solicitando, no solamente los gremios, todos los frentes que puedan incorporarse, lógicamente, buscando salidas de cambios y de madurez en lo que representa nuestra sociedad. En tal sentido, el Ejecutivo va a seguir trabajando, va a seguir proponiendo el desafío que a partir del diálogo tiene que haber, digamos, no solamente la posibilidad de acercar las diferencias, sino de proyectar a la ciudad de La Quiaca a un crecimiento más sostenido, garantizando, lógicamente, en el futuro que las sociedades tengan mejores oportunidades, y esto, lógicamente, en una integración mejor y mayor a lo que es la estructura provincial y nacional. En tal sentido, luego de haber mantenido reuniones a nivel gubernamental, días pasados, la semana pasada, entre lo que fue el día jueves y viernes, y con precisas instrucciones también desde el Ejecutivo, y en una madurez de lo que significa, por sobre todas las cosas, haciendo preservar las instituciones y dejando de lado lo que significan las posturas personales, es que venimos nosotros a decir presente, demostrando una vez más lo que anteriormente dije, una madurez cívica. En tal sentido, en primer momento, llamarles a la tranquilidad y también llamarles a la reflexión a los otros concejales, invitándoles también a que se sumen, y que creo que discutiendo fuertes políticas de crecimiento, cimentada a través de los proyectos, seguramente las cosas van a ser mucho más fáciles. Si seguimos poniendo o pregonando en el sentido opuesto, simplemente oposición por oposición, la construcción nunca va a ser sólida y va a tener una estructura que, lógicamente, en el devenir del tiempo tendrá mayores consecuencias. Lo he manifestado en la apertura de las sesiones, es que un pueblo cuando más pierde es cuando la sociedad está totalmente dividida. No pierde por un cataclismo, no pierde por circunstancias externas y demás, pierde por la división de su gente. Nosotros que hemos sido designados o votados en la oportunidad del 23 de octubre para ser dignos representantes y aquellos que ya están concluyendo con su mandato, tienen esa firme vocación de preservar, por sobre todas las cosas, lo que anteriormente dije, las instituciones. Por los demás, a seguir trabajando y garantizando a través de este mensaje que nos están viendo juntos, que vamos a profundizar seriamente un mejor camino, un mejor rol y vamos a dar respuesta seguramente a todas las pretensiones dentro, lógicamente, del marco que el Ejecutivo también tendrá, digamos, a esto se refiere, en la asistencia que, lógicamente, si en forma conjunta nos mantenemos unidos, seguramente la provincia también deberá saber escuchar y, en tal sentido, la profundidad de esa mayor cercanía a lo que significa una mejor integración en este territorio pequeño, una mejor integración regional y una mejor integración a la provincia y a toda la nación. ratifico y ratificamos, en nombre de toda la línea, como líder político en la ciudad de La Quiaca, del Frente para la Victoria, lógicamente nuestra pertenencia al Gobierno Nacional y Popular, encarado por la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la provincia del doctor Eduardo Adolfo Fernández. El gremio del SEON ha pedido algunos compromisos que no han sido cumplidos por el Ejecutivo. Bueno, ahora va a haber alguna solución a este pedido del gremio, va a haber acercamiento. Yo le voy a tratar de rectificar el concepto de la pregunta. Efectivamente hubo un pedido por parte del SEON hace algún tiempo, por lo cual también se cimentó un acta de consolidación en la cual se ejecutan o se hacen, digamos, las reservas de compromisos por parte del Ejecutivo y también por parte del gremio. No solamente con ellos, con todos los gremios que trabajan conjuntamente con el municipio. Vamos a ir emprolijando tal situación. De hecho, en el día de hoy también aprovecho la conferencia de prensa para notificar, y lo haré dentro de minutos más, de que en el día de mañana ya empezamos a entregar la indumentaria a todo el personal, como lo habíamos planteado, y que esto lógicamente es nada más y nada menos que cumplir con la obligación que le corresponde al Ejecutivo.